Macabrón con Maca Carriedo Macabrón, viene Vamos a darle vuelta a la silla ¿Sabes qué? Como la Chairistegui A ver, imita a la Chairistegui Adela, no sé si me salga ser tan, digamos, petulante Así quien sabe, ¿cómo? Yo creí que ibas a decir tan puntual Ya siéntese señora, por favor Tan puntual, tan pertinente No, pero está vueltita ¿Qué tal? ¿Te encantó? Es que lo mejor de Chairistegui No me sale igual No es lo mismo que... No sale igual Eso fue fantástica la Chairistegui dando vueltas por aquí Ya otro día la traemos O traemos a otros Pues sí O traemos a otros A otros, a otros, a otros Ok Oigan, bueno, pues sí, sí pasaron cosas macabronas Este fin de semana Pero la más macabrona de todos La que dio de qué hablar Y que hizo que Mario Delgado dijo Órale, no me perro confundan Exacto Fue hermosa Y esto fue lo que sucedió Vamos a verlo Es que de veras O sea, de veras No hay ni cómo No hay ni cómo Se pasaron En serio Porque aparte Se da cuenta Hasta que los reporteros Dicen como Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así fue Así fue Tenemos la oportunidad De tener entre nosotros A nuestro presidente Del Comité Ejecutivo Nacional Del PRI A Mario Delgado Carrillo De Morena Perdón, perdón ¿Qué pasó? No, no, no Pero el primor El primor El primor Eso calienta Sí, calienta Pero voltea a Mario Delgado como Excuse me No, no ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? También No es lo mismo que lo mismo Oigan Y otra cosa que Ya estas revelaciones de género del bebé Adela, tienen que parar Tienen que parar Ya hace unos meses Hace como 15 días Resultó lesionado el papá Hace un mes se murió una persona En un gender reveal Y ahora causó un micro Un microcismo En Estados Unidos Porque dijeron Vamos a usar Pues explosivos Y que se revele así El sexo El sexo del bebé Sucedió cerca de Massachusetts Ya estuvo también con eso ¿Qué hacen? Ya, de veras Y aparte ya asumiendo que el azul es de niño Que el rosa es de niña Ya, ya De niña Bueno, pues la verdad es que va a ser niño O sea, va a ser niño el bebé Esa es la única verdad Y que ojalá que pueda conocer a su papá ¿No? Porque va a estar mientras tanto Tras las rejas Porque se entregó el papá Pues ánimo Y está a la espera de que las autoridades Determinen los cargos en su contra Solo porque Se fueron a una zona desolada Eso sí Para que no pasara nada Pero de todos modos Causaron un microcismo en toda la región Entonces lo reportaron a la policía Y descubrieron Que fue por eso Ya, ya Ya, por favor Ya chole, ¿no? Pero aparte es una A ver Uf Yo me he enterado Que han hecho gender reveals en mi familia Y la mamá sabe Nomás ya quiere hacer su fiesta ¿Qué va a ser? ¿Rosa o azul? ¿Qué va a ser? ¿Rosa o azul? ¿De qué color? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿De qué color? Oye, ya que te pusiste a cantar Este Híjole Bueno Les recomiendo escuchar esto Bajo su propio riesgo Laura León hizo un cover De Madonna No De Madonna Con Tropical Forever Y merecemos o no Escucharlo A ver Pero decidan ustedes Ya deben de estar ¿Qué es vital? Cuidar bien el tesorito De cualquier rufián Ni por guapo Ni por rico Vayas a aflojar Los galanes Con estilo Saben valorar Porque vivo En materia de amor Ya sabes Que no tienes que hacer Por eso Ponte a tiro En materia de amor Tú sabes Que no tienes que hacer Vamos Vamos Nunca faltan Los ardientes Que quieren diga ¿Qué dice el público? ¿Qué tal? Saquen al chacal Ya póngale al chacal ¿Qué dice el público? ¿Será luego que por eso Nunca ha querido venir A mis programas? ¿Por qué? No le caigo yo Ya le dijimos Ya Laura No te van a preguntar Las tablas Ven Tranquila Tú ves Esas tablas no No Estas a lo mejor Pero Mira Me chocó Pero en una de esas Si la ponen en una fiesta Al calor Vamos a bailar Con Tropical Forever La materia de amor Esa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se ponen los moños Para que la entreviste a Adela Pero no para cantar Con Tropical Forever Ya también La gente Sí, sí Ya también Ya también Ya también ¿Qué dice nuestro público De la radio? ¿Qué dice el público? A ver Aquí tenemos un mensaje Buen día ¿Por qué se corta? Adela Que no se hagan sorprendido El parásito De Mario Parece que está Haciendo algo ¿No? Este señor ¿Qué pasó? Oye Vándanos una nota de voz Cuando estoy menos ocupado A lo mejor está haciendo ejercicio Yo creo que hablaba De Mario Delgado Que no se hagan sorprendido No, si se hizo más bien El ofendido Sí, claro Dice Eso sí calienta Eso sí calienta Eso sí calienta Eso sí calienta Luego No se estresen Es gente nueva Que se está sumando al programa Y no sabe dónde se ve Hagan un tutorial en Facebook Nos están diciendo José, ya se te dijo Un tutorial Un tutorial Adela y Maca En Pachuca No está el canal del Heraldo En el 10 José, haz un tutorial Por favor No tienen el mejor Bueno No, el mejor qué No, dice ¿Cómo? No tienen el mejor canal Hoy por hoy En la Bella y Rosa Pues sí Debería estar En su sistema de cables Hay niveles Hay niveles Sky, que no sea HD Sí, que no sea HD Que no sea HD Y luego dice Este La Sirenita va a ser Halle Berry Hailey Bailey No Halle Berry Este Es una cantante nueva Protegida de Beyoncé No, Zendaya hizo casting Y estaba en lo de La Sirenita Y dice Yo te doy los espectáculos Que Maca y Jimmy Andan bien perdidos Mándanos tu nota A ver Mándanos tu nota Mándanos tu nota Produce Produce Mándanos tu nota Bueno, mientras vamos Con Luis Heige Mientras llega la Mándanos tu nota